Buenos días alumnos. Hoy vamos a hablar un tema que es muy relevante y se trata de la cesárea. La cesárea es la cirugía obstétrica más realizada a nivel mundial y es hoy día también la cirugía más frecuentemente realizada a las mujeres. En Chile la tasa de cesárea se ha elevado drásticamente, al menos en los últimos 40 años, y eso no necesariamente ha ido aparejado de mejoras, esos son los indicadores de salud materna o perinatal. Por esta razón resulta muy relevante que nosotros sepamos qué es la cesárea, cuáles son sus indicaciones, o sea, en qué condiciones debemos indicarla, cuándo se debe realizar, que conozcamos también cuáles son los pasos más importantes de su realización, lo que nosotros llamamos los tiempos o etapas quirúrgicas, y por supuesto que sepamos cuáles son sus eventuales complicaciones. Por lo tanto empecemos por definir qué es exactamente una cesárea y luego digamos entonces los siguientes puntos. La cesárea es el acto quirúrgico mediante el cual se extrae el feto, la placenta y anexos ovulares a través de una incisión abdominal tal como lo vemos en la imagen. En esta imagen la propia paciente con sus brazos con un paño quirúrgico especial, con una ropa quirúrgica y unos guantes, ella misma está extrayendo a su bebé desde el abdomen. En la otra imagen vemos una cicatriz de cesárea pegada precisamente a la piel como un recordatorio del lugar por donde se produce el nacimiento. Hay controversias con respecto a el tipo de cesárea y cómo se realiza, pero tenemos que decir que en la historia de la cesárea existe mucha información con respecto a el tipo de cirugía, cuándo se realizaría o se habría realizado por primera vez y ahí surge esta historia que está muy bien detallada en un paper que les he dejado también en la plataforma virtual. Los grandes hitos que han permitido que cambie la historia natural de esta cesárea tiene que ver con la aparición de la anestesia, la aparición de la técnica aséptica de tal manera de mejorar sus resultados de seguridad con una tasa de infección que hoy día debe estar bajo el 1% en cesáreas electivas y con un estándar en el cual podemos afirmar con bastante seguridad que hoy en día la cesárea tiene parámetros de complicaciones bastante similares que los que se pueden esperar de un parto normal. Eso no quiere decir en ningún caso que sea la mejor forma de que se produzca un nacimiento pues en términos de salud pública las cesáreas reiteradas o sea una mujer que se ha sometido a varias cesáreas en su vida va a tener más riesgo que aquella mujer que ha tenido solo partos normales. Como habíamos dicho antes, la tasa de cesárea en Chile y en el mundo ha aumentado de forma sostenida entre los últimos 30 a 40 años alcanzando en algunos centros tasas tan elevadas como el 40 a 45% centros públicos y en centros privados sobre el 80%. Según la OMS que define el año 85 cuál es la tasa de cesárea esperada el 15% de los nacimientos del punto de vista global debiese ser por cesárea y el 85% debiese ser por parto normal. Pero esta cifra queda un poco obsoleta si analizamos que aquella mujer que ya tiene dos o más cesáreas tiene que tener una cesárea como una indicación absoluta y por lo tanto en la medida que en los años 80, 90, 2000 aumentó la tasa de cesárea primaria o sea la tasa de cesáreas en el primer nacimiento de la paciente cada vez nos vamos enfrentando a una cohorte que tiene más cesáreas previas y eso va elevando también la estadística de la cesárea. Pero sin lugar a dudas no debiéramos aceptar ni 70 ni 80% como la cifra normal de cesárea sino muy por el contrario esta cifra debiera estar entre el 15 al 20% en términos globales. Las causas que han determinado un aumento en la tasa de cesárea en los últimos 30 a 40 años en Chile pero también en el mundo tienen que ver con la judicialización de la medicina con el deseo y la autonomía de las madres de elegir esta vida de parto como la que ellas buscan con la existencia de una postergación de la natalidad y un aumento también de las patologías maternas que pueden tener indicaciones relativas o absolutas de cesárea con el mayor uso y extensión del uso del monitoreo electrónico como un elemento que puede dar en ocasiones falsos positivos para sospechas, sufrimiento fetal y por lo tanto empujarnos hacia una cesárea de urgencia pero también la existencia de inducciones de trabajo de parto que elevan per se el riesgo de cesárea y otras patologías que se van sonando que ya son condiciones de las mujeres gestantes que en Chile alcanzan sobre el 75% las veces como la obesidad y sobrepeso y también algunos elementos como el uso de fertilización asistida la forma en que se financia la salud pero incluso el deseo de salpingo y ligadura la cual se debe o se puede realizar después de una cesárea en el mismo acto quirúrgico a diferencia del parto vaginal que requiere una segunda cirugía cuando hablamos de la cesárea por solicitud materna es aquella indicación donde la madre nos pide después de haber sido educada después de conocer los riesgos después de conocer los beneficios de esta intervención ella apelando a su autonomía a la educación a la preparación que ha tenido pero también por el temor a ciertas complicaciones especialmente en el estado fetal optan por una solicitud materna y esta hoy día es considerada como una indicación válida es reconocida de hecho por parte del Ministerio de Salud y de la Seremia de Salud como parte de las razones sin embargo los equipos de salud deben cumplir con educar correctamente a las pacientes para que esta decisión sí sea tomada de forma autónoma y no sea producto por ejemplo de un miedo miedo que puede ser infundado que puede ser infundado pero el EFAC es importante también tener que disminuir con la ayuda y de la ley aquí web y lo haces seguido siempre tenemos que podemos estirar que hay Hablemos entonces de indicaciones de cesárea y en este caso de cesáreas electivas. Por ejemplo, presentación de nalgas opodálicas, transversa o oblicua. En estos casos se puede ofrecer en algunos centros de salud intentar lo que se llama la versión cefálica externa, o sea, llevar un feto que está transverso o opodálico a cefálico con maniobras a través del abdomen de la paciente, pero si esto no funciona se va a planificar una cesárea electiva a partir de las 39 semanas. En el caso del peso fetal estimado para algunos protocolos específicos y en este caso nos estamos basando en una guía del Hospital Clinique de Barcelona. Cuando tenemos macrosomía fetal, o sea, tenemos un peso estimado mayor a 4,5 kilos para Chile, 5 kilos en este centro de salud y en el caso de diabetes 4,3 kilos en Chile. Nosotros vamos a considerar que con ese peso debiera tener una cesárea electiva. Cuando la paciente tiene dos o más cesáreas previas, debido al aumento de riesgo de rotura uterina durante el trabajo de parto, nosotros vamos a proceder a ofrecer a la paciente una cesárea electiva y esta habitualmente desde la semana 39. También en aquellas pacientes que tienen antecedentes de rotura uterina o gestantes que tuvieron una cirugía uterina previa con entrada a la cavidad uterina, como es una miomectomía, o que tuvieron una cesárea donde se hizo una ampliación en T, que es una histerotomía transversa a la cual además se le hace una incisión vertical para facilitar la extracción fetal, por su mayor riesgo de rotura uterina, también se indica una cesárea electiva y debiese estar entre las 37, 38, 39 semanas dependiendo el número de cesáreas previas, el riesgo de rotura uterina, la presencia o no de contracciones. La placenta previa, la basa previa, como patologías placentarias que se consideran una anomalía en la placentación y pueden ocasionar entonces la indicación de una cesárea electiva, pues se inicia en el trabajo parto, pueden producirse complicaciones como hemorragias en el trabajo parto y parto. También algunas infecciones maternas contraindican el parto normal, la más conocida, el VIH activo en el embarazo, pero también estamos hablando, por ejemplo, de herpes genital activo, estamos hablando de condilomas acuminados en el canal vaginal. Algunas patologías maternas pueden desaconsejar un parto normal, como podría ser una cardiopatía severa, donde los pujos puedan traer algunas consecuencias precisamente desde el punto de vista hemodinámico. También en cierta edad gestacional, en gestaciones múltiples, especialmente aquellas que comparten una misma placenta o una misma bolsa amniótica, tienes una indicación de cesárea. Y también en aquellas mujeres que tuvieron una cesárea anterior y que hoy en su segunda gestación pueden desear electivamente una nueva cesárea. Separémoslas ahora por las causas y hablemos un poco de la causa materna. Cuando la mujer ha tenido más de dos cesáreas, cuando tuvo una cesárea y el feto actualmente pesa ecográficamente más de 4 kilos, cuando tuvo una cesárea previa corporal o tuvo cirugía uterina en la cual ingresó a la cavidad uterina, por ejemplo, la presencia de miomas. Cuando hay miomas que actúan como un tumor previo, o sea, están en la cara anterior o posterior del útero, entre el feto y el cuello uterino también es una causa de cesárea. Y en algunas patologías cervicales, que pueden ser, por ejemplo, la estenosis o el cáncer de cuyo uterino, pero también infecciones como el herpes, el VIH, los condilomas. En aquella mujer que tuvo desgarros perineales en un parto y que tuvo plastías vaginales, lógicamente va a ser muy complejo poder experimentar un parto. Y también puede ocurrir lo mismo en aquella mujer que tiene una artrosis severa de cadera, por ejemplo, y no puede abducir las piernas para intentar un parto normal. También podemos comentar de aquellas indicaciones que van a ocurrir dentro del trabajo de parto y en este caso las podríamos llamar de urgencia porque no fueron planificadas. Estas son mujeres que ingresaron en trabajo de parto y durante este trabajo de parto algo sucede, algo ocurre que tenemos que cambiar de plan y tenemos que proceder a una cesárea. Dentro de los trastornos de la fase latente o de la hilatación, podemos, por ejemplo, en la fase latente, considerar el fracaso de la inducción, que es precisamente cuando, tras 12 horas de inducción con ocitocina, habiendo alcanzado dinámica uterina frecuente y habiendo alcanzado todas las condiciones de un trabajo de parto, el cuello no avanza más de 4 centímetros. También tenemos cuando estamos con una paciente en fase de dilatación y se produce entre los 4 y 10 centímetros una detención del trabajo de parto. Y ahí tenemos, por ejemplo, cuando la paciente primigesta o que no ha tenido partos vaginales anteriores, lleva 4 horas con la misma dilatación sin progresar pese al uso de ocitocina, pese a haber realizado la rotura artificial de membrana, pese a estar con contracciones y con anestesia y la paciente al cabo de 4 horas no tiene dilatación, es en esos casos donde decimos que tenemos una detención del trabajo de parto y vamos a indicar una cesárea. Si la paciente ya ha tenido partos previos por vía vaginal, vamos a considerar este tiempo más agotado, y van a ser entre 2 a 3 horas. Y cuando ya estamos en expulsivo, puede ocurrir que aquella paciente que alcanzó los 10 centímetros de dilatación y que tras 2 horas en multíparas y 3 en primíparas no se ha producido el parto, vamos a considerar, si es que la paciente está sin anestesia, o 3 horas en multíparas y 4 en primíparas con anestesia, vamos a considerar que existe una desproporción cefalopélvica, que la cabeza del feto no es compatible con la pelvis, y por lo tanto vamos a indicar una cesárea de urgencia. Hablemos de indicaciones ovulares. Van a haber indicaciones ovulares de urgencia, como el desprendimiento de placenta, una urgencia que se sospecha y se confirma mediante la cirugía, o la placenta previa, que es una condición en la que no deseamos que la paciente ingrese en trabajo parto y por lo tanto vamos a planificar la cesárea de forma lectiva, pero si ella inicia trabajo parto, rompe membranas, vamos a tener que actuar con velocidad. La infección ovular también es una causa común de indicación de cesárea y una gran emergencia o accidente obstétrico grave es el prolapso del cordón, que es la condición en la cual, estando en trabajo parto y produciéndose la rotura de membranas artificial o espontánea, el cordón antecede a la cabeza en el descenso por la vagina. Ustedes comprenderán entonces que si el cordón sale por la vagina antes que la cabeza, cuando la cabeza empieza a descender, va a comprimir contra las partes blandas el cordón, pudiendo producir una asfixia fetal grave. Por esa condición, cuando en una rotura artificial de membranas o espontánea se verifica que el cordón antecede a la presentación, se intentará reducir el prolapso del cordón, devolver el cordón a la cavidad abdominal y si esto no es posible, cesárea de urgencia. Y en último grupo tenemos las indicaciones fetales. Y acá tenemos la distocia de presentación, comentábamos la presentación de nalgas, la presentación transversa. Pero también hablábamos de la macrosomía. Van a haber distintas guías clínicas, no se compliquen por el peso. En el hospital donde a ustedes les toque trabajar o en el país donde ustedes estén laburando, esto va a estar precisamente definido y para algunos centros es 4,3 kilos, para otros centros es 4,5 kilos. Una situación especial es en aquellas mujeres que tienen una cicatriz de cesárea anterior y fetos de más de 4 kilos, también se considera una indicación, no por macrosomía, sino por el riesgo de rotuluterina. En ese caso sería una combinación de causas maternas y fetales. La restricción de crecimiento fetal, especialmente cuando se acompaña de deterioro de la unidad fetoplasentaria con alteración del Doppler, puede ser una indicación de cesárea electiva. Y también el pesquisar a través del monitoreo fetal de la sospecha de sufrimiento fetal agudo, también puede ser una causa de cesárea de urgencia. El embarazo múltiple, las malformaciones fetales, por ejemplo, de abdomen o de cerebro, cráneo, pueden ser indicaciones de parto a través de cesárea electiva. Y por supuesto, lo habíamos comentado antes, el sufrimiento fetal agudo. Esa era entonces la forma de clasificarlos por indicación materna, ovular y fetal. Hablemos ahora de aquellas que son indicaciones de urgencia y ya habíamos hablado antes de las electivas. Vamos a hablar de indicaciones de urgencia de aquellos casos en que pese a que podemos haber planificado la cesárea o pese a que estamos intentando un trabajo de parto, algo sucede, algo acontece que no se obliga a cambiar de plan y realizar la intervención en un contexto de urgencia. El más común de todos es la sospecha de pérdida de bienestar fetal o sufrimiento fetal agudo. En esas condiciones, pensamos, como lo muestra este monitoreo, que el estado de bienestar fetal se ha perdido, que el bebé está entrando en un estado de acidosis y esa acidosis puede generar situaciones y daño fetal irreversible. Por lo tanto, ante la sospecha se pueden realizar medidas de reanimación fetal intrauterina y de no ser exitosas vamos a proceder a una cesárea de urgencia. También, la sospecha de desprendimiento prematuro de placenta norma incerta en la cual la placenta se desprende antes de que haya nacido el feto es una indicación de cesárea de urgencia. Lo mismo, el prolapso de cordón que comentábamos antes, también, la sospecha de ruptura uterina o en casos que la madre esté en una condición de inestabilidad hemodinámica. Hablemos entonces de las etapas de la cesárea. Ya hemos comentado cuáles son las distintas indicaciones y las clasificaciones de tipos de cesárea. Hablemos entonces de las etapas de la cesárea. Y lo primero, informar debidamente a la paciente. Ojalá en el control preconcepcional y prenatal con respecto a cuáles son las indicaciones de cesárea. Sobre todo en aquellas pacientes que van a tener indicaciones de cesárea absolutas y relativas. Es bueno que lo sepan de antemano. Luego debemos firmar el consentimiento informado. La única excepción a la firma de este consentimiento es una condición de extrema urgencia en la cual procedemos a realizar la cirugía por riesgo materno fetal o de ambos grave y luego de la cirugía vamos a firmar la documentación respectiva. Pero déjenme decirle que en mi experiencia incluso en las urgencias siempre hay tiempo para explicar a la paciente, siempre hay tiempo para firmar los consentimientos. O al menos se puede intentar hacerlo. Lo ideal es que la paciente tenga ayuno de 4 a 6 horas de sólidos porque de lo contrario en la anestesia y al inicio de la cesárea se pueden producir náuseas y vómitos que podrían comprometer la vía aeña. Tiene que haber una vía venosa periférica de buen calibre para poder administrar volumen. Se realiza recorte de vello en la zona quirúrgica, se volemiza a la paciente con al menos 1000 ml de solución fisiológica antes de la anestesia, se realiza la ceolaria quirúrgica, profilaxis antibiótica antes del inicio de la incisión cutánea, se coordina con neonatología para que estén disponibles para precisamente atender al recién nacido, se realiza la anestesia que mayoritariamente tal vez 98 o 99% de las veces va a ser regional espinal o raquidia y se instala la sonda vesical para reducir el riesgo de lesiones de este órgano y luego en presencia de dos cirujanos y habiendo generado la pausa quirúrgica segura se inicia la cirugía. Y al finalizar la cirugía realizamos la pausa segura antes del cierre, se hace una curación, un aseo de la paciente y se traslada a la paciente a sala de recuperación y una vez recuperada la anestesia se traslada definitivamente a su sala. Las etapas de la cesárea van a iniciar por la incisión en piel, la más común es una incisión transversa suprapúdica de 10 a 12 centímetros que está dos dedos por encima de la sínfisis pubiana que es la incisión de falestil. Se suele hacer con un bisturí frío y entrega resultados estéticos muy adecuados, menos dolor, menos sangrados, menos dedicencia, menos riesgo de hernia y una muy buena exposición precisamente del abdomen para la extracción del recién nacido. El subcutáneo se suele abrir con electrovisturí monopolar, se realiza hemostasia de los vasos de mayor calibre que podamos encontrar, la aponeurosis se suele incindir con bisturí eléctrico y luego se puede completar la apertura digitalmente, los músculos rectos se separan precisamente para dar lugar a una apertura peritoneal y una vez abierto el peritoneo se identifica la presencia de posibles adherencias, se liberan estas, se expone correctamente el segmento uterino se utiliza una valva suprapubiana o un anillo de separación o retracción abdominal para exponer correctamente la zona quirúrgica y separarla de la vejiga y luego se hace una incisión segmentaria de forma arciforme transversa baja. Esta incisión se suele hacer con bisturifrío pero también puede hacerse con tijera cuidando de no dañar o no generar ningún trauma al feto. Una vez abiertas las paredes uterinas vamos a ver el amnio y el corion estos pueden ser abiertos con una pinza roma con una tijera y luego se realiza la extracción fetal encefálica o en podálica. Las pacientes que tienen antecedentes de cirugías abdominales previas pueden requerir les puede ser necesario hacer precisamente una cirugía del tipo de liberación de adherencias previas de tal manera de que podamos avanzar en esto. La extracción fetal requiere una explicación habitual. El primer cirujano suele ser el responsable de extraer al feto y en las presentaciones cefálicas normalmente vamos a dirigir la cabeza para que salga en una posición directa o sea con la nuca hacia el ombligo de la madre y el mentón hacia el pubis. Habitualmente una vez producido el nacimiento de la cabeza verificamos la presencia de circulares del cordón umbilical las liberamos y posterior a esto extraemos el hombro anterior y posterior y finalmente el cuerpo fetal. La extracción podálica sigue los mismos tiempos del parto podálico vaginal y en la cual vamos a extraer primero la nalga luego las extremidades inferiores luego haremos un asa del cordón umbilical para evitar su tracción haciendo una maniobra que podríamos llamar de tirabuzón o similar a como movemos un volante de un vehículo vamos a extraer por rotación la extremidad superior el hombro luego el codo y la mano del brazo que se nos presente primero y luego el brazo siguiente finalmente hacemos una hiperflexión del dorso del bebé hacia el abdomen materno y con nuestro dedo índice en la boca del bebé vamos a extraerlo con una maniobra similar a la que fue descrita por morizó para el parto vaginal también si hubieran circulares del cordón las liberamos en ese momento posterior al nacimiento del bebé van a ocurrir dos cosas el equipo neonatal va a acompañar a lo que se llama un apego inmediato a la madre el padre el acompañante van a estar en contacto directo con su bebé y la neonatología va a estar in situ en pabellón verificando el bienestar fetal por el punto de vista del equipo ginecológico obstétrico tenemos que dar paso al pinzamiento del cordón umbilical habitualmente en el siguiente minuto de vía y luego del pinzamiento y corte del cordón vamos a producir el alongamiento activo en ese momento el equipo neonatal la madre y el acompañante del nacimiento están con su bebé y el equipo obstétrico ginecológico queda a cargo de iniciar el cierre de las incisiones y tratar la presencia de metrorragias posparto si es que estas ocurrieran posterior al cierre del útero se verifica que no se produzcan sangrados habitualmente en los ángulos de la histerotomía el cierre del útero le llamamos histerorrafia y se hace con suturas absorbibles de calibre 0 o 1 se suele hacer uno o dos planos la razón para utilizar un segundo plano es mejorar la resistencia del útero para un eventual trabajo parto futuro y luego de eso vamos a proceder a aspirar coágulos que puedan haber quedado en los flancos o parietocólicos vamos a verificar el estado de las trompas y los ovarios si debemos realizar una salpingo ligadura o esterilización quirúrgica este será el momento de hacerlo verificamos que el útero se mantenga bien contraído y que no haya metrorragia y posterior a eso iniciamos el cierre del peritoneo que no se recomienda de rutina pero que muchos cirujanos lo utilizan luego se aproximan o afrontan los músculos rectos otro paso que no es estrictamente necesario y el que sí es sumamente necesario es el cierre de la fascia aponeurótica con material reabsorbible de alta resistencia como puede ser la poliglicina el bicril o polisor de calibres 1 o mayores y también lo hacen dejar con血 la vida y es erro es el todo el o fin Finalmente, uno de los puntos más relevantes para nosotros en la cesárea es diagnosticar precozmente la presencia de metrorragia posparto, que es una complicación que se presenta en el acto quirúrgico que la tenemos que detectar rápidamente y corregir. Las mujeres que tienen placenta previa, que tienen embarazos múltiples, que tuvieron episodios previos de hemorragia posparto graves, aquellas mujeres que tienen menos de 100.000 plaquetas por distintas patologías, quienes tienen una preeclampsia grave, quienes tienen sangrados activos durante el parto, van a estar en riesgo alto de metrorragia posparto. Y en riesgos intermedios, quienes tienen hematocrito menor de 30%, el polihidromio y la macrosomía, quienes tuvieron una segunda etapa del parto, el expulsivo, de más de 3 horas y terminaron precisamente en una cesárea de urgencia, ahí tenemos algunos grupos de mayor riesgo. Para ellos, de elección, profilaxis. Apenas se pinza el cordón umbilical con ocitocina en bolo, en una dosis de 2,5 a 5 unidades internacionales, y luego en infusión 500 ml de suero con 10 a 15 unidades que van a pasar entre 3 a 4 horas. Esa es entonces la forma de prevenir la inercia uterina y el grupo de riesgo para enfrentar una eventual complicación. Entonces, ya que hablamos de posibles complicaciones, hablemos de cuáles son las complicaciones de la cesárea y en qué orden se suelen presentar. La primera, la más común, es la hipotensión materna secundaria a la anestesia, y se previene precisamente bolemizando a la paciente antes de la anestesia y también se trata con el uso de drogas vasoactivas por parte del equipo anestésico al inicio de la cesárea. Una vez que se inició la incisión en piel, alguno de los riesgos que se pueden presentar es el daño vesical, o sea que inadvertidamente dañes la vejiga o que tengas que al separar la vejiga de una adherencia con el útero, por ejemplo, mujeres con dobles, triples cicatrices anteriores, dañes la vejiga. Para minimizar este riesgo se utiliza la sonda Foley y se vacía la vejiga previo a la incisión cutánea. Siempre el cirujano debe verificar que la Foley esté funcionando porque si está acodada, aunque esté bien colocada, no va a funcionar. Se pueden producir también lesiones al útero. Al hacer la histerotomía, al hacer la apertura del útero, ésta se puede prolongar y lesionar vasos sanguíneos importantes, ramas de la arteria uterina, que son ramas de la arteria aorta y que tienen un gran calibre. Pero también se pueden producir lesiones a vísceras huecas, ya sea por adherencias, por ejemplo, en pacientes con endometriosis severa donde encontramos adherencias de colon, intestino delgado a la pareuterina o también al momento de suturar, con una paciente que tiene mucha tos, náusea, vómito, las vísceras, sobre todo de intestino delgado, pueden ocupar el campo operatorio y ser lesionadas inadvertidamente. La metrorragia posparto, como lo comentábamos recién, es una complicación que debemos prevenir y que debemos tratar precozmente. Y ya, posterior al cierre de la herida, las complicaciones que se pueden presentar en los primeros dos a tres días van a tener que ver con la trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar y con las infecciones del sitio quirúrgico. Por lo mismo, una vez terminada la cesárea, vamos a monitorizar los signos en una unidad que se llama de recuperación y vamos a ver cómo está la frecuencia cardíaca, la presión arterial, cómo está la diuresis, cómo está la coloración de la piel, cómo se siente la paciente y ya que está con sonda Foley, cómo está su diuresis. Cómo está el dolor y si ese dolor se alivia o no se alivia con los analgésicos, porque la gran mayoría de las puérperas de cesárea inmediata están sin dolor. La aparición de dolor persistente o que no revierte con analgésicos usados tradicionalmente siempre debe llamarnos la atención. La presencia de hipotensión y taquicardia siempre deben ser un llamado de alerta y si se acompaña de oliguria puede estar indicando que la paciente está carente de volumen o que tiene una hemorragia oculta. Las complicaciones son más graves cuando no se detectan a tiempo y no se corrigen a tiempo. Y por eso, en estas salas de monitorización, de recuperación, hay que tener una experiencia en detectar lo normal de lo patológico y estar siempre atentos a la presencia de un cuadro clínico que no evoluciona como es debido. Y frente a la sospecha, tomar medidas para confirmar o descartar la complicación y muchas veces eso va a significar exámenes sanguíneos, monitorización más frecuente de los parámetros vitales, exámenes complementarios de imágenes, etc. Muy importante para nosotros y para ustedes como futuros internos y miembros del equipo de salud cuáles son las indicaciones posterior a una cesárea. Le indicamos habitualmente reposo estricto por 4 a 6 horas. Recuerden que la paciente recibe una anestesia espinal que va a dejar con una incapacidad para movilizar las piernas en 2 o 3 horas y con una debilidad motora. Por lo tanto, debemos evitar las caídas y el riesgo es mayor en las primeras horas post cesárea. Un régimen 0 por 4 a 6 horas y luego un régimen liviano que puede ir sumando mayor volumen y mayor densidad a medida que la paciente lo tolere. Analgésicos, muy importante. Habitualmente, paracetamol, ketoprofeno, metamizol son los más utilizados. Proquinéticos como donperidona pueden ser muy útiles para enfrentar el hilo posquirúrgico que es una complicación del primer y segundo día post cesárea. La sonda Forex se puede utilizar y se suele utilizar en las primeras 24 horas post cesárea. Y se va a estar controlando los ciclos vitales, la retracción uterina, la ausencia de metrorragia y la evolución de la paciente. Gracias. 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 Que estén muy bien. Gracias.